¿Qué show? Soy Dorks y a principio de año se me vino la idea esta masoquista de hacer una recopilación de los comentarios negativos más hirientes o los peores comentarios que me han hecho aquí en el canal. Y hoy voy a leértelos y voy a reaccionar a algunos de ellos. Algunos son hirientes así que si eres mi mamá o mi novia puedes saltarte este vídeo porque voy a recibir abundante popó, pero eh, es normal, es una de las cosas a las que te atienes al estar aquí en esta plataforma, a comentarios no tan buenos. Y si mi miniatura clickbaitosa funcionó y llegaste a este vídeo sin estar suscrito a este canal o sin saber qué pedo, que sepas que en este canal hago videitos de tecnología de electrónica de consumo, de audífonos, de celulares, de computadoras, de smartwatches, de cámaras, de bocinas, de ese tipo de cosillas. Y ahora sí, con este contexto, pues vamos viendo algunos comentarios. Ah, y que sepas que al final del videíto te voy a hacer una reflexión que seguramente te va a servir para tu vida. Ay, pa' que te quedes. En mi review de los Samsung Galaxy Buds Pro, donde dije que fallaban porque no me quedaban cómodos, alguien dice que la culpa es de mi oreja. Pues, sí, eso es cierto. El defectuoso eres tú, no los audífonos. Soy humano, amiguín. No puedes hacer un review siendo tan hater. Sí puedo, y lo hice. Creí que realmente eras profesional. Confía en tu opinión y malgasté en los Apollo Bold. Puedes ir a comentarlo al video de los Apollo Bold. ¿Para qué hacer una review de una marca que para empezar detestas? No tiene sentido ver más de tres minutos del video y no, no soy boy fan de Skullcandy, pero es obvio el resultado. Creo que la palabra que buscabas era fanboy. Hablo un poco raro. La neta sí, sí hablo raro, ¿verdad? Me gusta cómo dice Samsung, jajaja, me voy a ir al infierno. Nah, no creo que te vayas al infierno. El toque sencillo es lo peor. Tú cuando te acomodas un audicular, ¿no le das sin querer al botón o qué? Creo que yo y todos nos pasa lo mismo. Por eso no hay un solo toque, es obvio. Aquí me quejé de que los audífonos no tenían un gestito de que solo le puedes tocar una vez. Y creo que... bueno, considerando que tengo más de 100.000 comentarios y es el único que tengo en el que alguien se queja de eso, tal vez sí seas solo tú. Eres un exagerado, los audífonos son buenos. ¡Sí, soy un exagerado! ¿Y qué? Lógico el precio. Si quieres unos buenos, te van a costar más caro. No necesariamente y quédense todos con esta idea. Puedes encontrar cosas muy buenas por precios muy bajos. Por ejemplo, estos de Skullcandy costaban en su momento como 500 pesos y hay muchos audífonos mucho mejores por 500 pesos. Este video está asquerosamente mal hecho. Los Bot Live son mil millones de veces mejores que esas basuras de los Plus. ¿Te tardaste, mano? Sí. Bueno, esta review la hice tal vez un poquito tarde respecto a cuando salieron los audífonos, pero si no te quejabas de que la hice tarde, te quejarías de que no la hice. Así que yo creo que es más valioso tarde que nunca. Pedazo de review más mala. Peor con la voz que tiene el vato. Esa es mi voz, no puedo cambiarla. ¿Me perdonas? Chido, chido, chido. Algo cansado de escuchar tantas veces esa palabra. A lo mejor sí la digo muchas veces, pero es que está chida. ¿Está visco? No, no estoy visco. Así estoy visco. ¿Ves la diferencia? Muy bueno el video y todo, pero esa adicción del man me sacó del video de inmediato. Repetiste la palabra video en el mismo párrafo. Es mala redacción repetir la misma palabra en el mismo párrafo. ¿Ves cómo no somos perfectos? Calla, fanboy de Xiaomi. Telefonazo, cámaras decentes, batería buena, buen peso, procesador rápido, pantalla buena, software limpio. Nunca he tenido un teléfono de Xiaomi. Estaría chido. ¿Están buenos hoy Xiaomi? ¿Por qué la necesidad de hacer malabares con la bocina? Y tronar los dedos cuando queremos oír la comparación de audio. Me gusta lanzar cositas en el aire. Afortunadamente no se me cae nunca porque pues yo sí tengo cierta habilidad en mis manitas. Así que, si lo hago. ¿Y te molesta? Sorry. ¿No es tonto que en la prueba de sonido hagas ruidos? Sí. Igual y sí, en ese video cuando hice la pruebita de la bocinita estaba chasqueando los dedos y creo que se escuchaba un poquito. Sí, no es lo ideal, pero creo que en una prueba de audio de 20 segundos en donde una centésima parte de esos 20 segundos son los dedos chasqueándose no es la gran cosa. Igual, gracias por la retro. Las otras dos lentes son la primera para visión nocturna y la segunda para imágenes térmicas. Ok, esto solo lo puse para comentar algo al respecto. Hice un video sobre un celular que tenía, según eso, tres cámaras, pero solo una era cámara, las otras dos eran falsas. Y esta persona está diciendo que la primera es visión nocturna y la segunda para imágenes térmicas. No, eso no es cierto y no está chido que haya gente diciendo comentarios a lo menso nomás porque tienen la capacidad de escribir con sus deditos. Hay que informarse todos, incluido yo. Yo a veces me puedo equivocar y cuando me equivoco lo asumo y trato de corregir. No digas comentarios que no son y piénsate un poquito los comentarios que lees por ahí para saber si vale la pena que les pongas atención o no. ¿Arre? Ya, buddy. Ja, ja, ja. Lo dice un canal con 70k de suscriptores, por favor. ¿Tú cuántos tienes? Ah, sí. Demasiado caros. Hay que esperar a que bajen los precios. La novedad solo la pagan los tontos caprichosos. Si son tontos, si son caprichosos y las pueden pagar, ¿eso qué te hace a ti? Fresín. Ay, por favor, ese agujerito no molesta. No seas tiquis. Me llamó Fresín y usó la palabra tiquis en una oración. Hablas muy rápido, me quedó doliendo la cabeza. Ja. ¿Por qué ahora muchos youtuberos tienen un sucio gato? Estoy 99.99% seguro de que los gatitos que tengo aquí, Elliot y Darlene, chuladas, son más limpios que tú. Y absolutamente ninguno llega a sonar como unos auriculares high-res cableados de solo 20 dólares. Los más básicos. Sí, genio. Lo sabemos. Qué payasada tu review. Me gustaría que la gente que me comenta esto me dijera por qué lo consideran así. Porque si de verdad tiene algo malo, díganmelo para tratar de mejorar. Me encanta la música y según te digo, a mí me encanta más el sonido digital que el vinilo. No importa cuánto me digan que un LP suena mejor. Mentira. Recuerdo cuando me compré mi primer CD, I, L, O, y lo comparé. Y la diferencia de calidad de audio del CD es superior. Creo que este comentario se explica solo. Todo bien con el producto, pero qué desesperante es escuchar al cipisapo. Me encanta cuando critican las cosas con las que uno nace, o los defectos físicos, o la forma de hablar, o los ojos, o el caminar, o cualquier cosita de esas. Eso habla más de la persona que critica que del que está siendo criticado. No combinan los audífonos con tu nariz de cóndor. ¿Te refieres a esta? A mi novia le gusta. Es la voz más homosexual que he escuchado. No lo había pensado. La voz se escucha diferente como la estás escuchando tú y como la escuchan los demás. Dicen que para escucharla como la escuchan los demás te tienes que hacer así. Esta es la voz más... Nah. Nah, no, no. Creo que no es tan homosexual. Y de todas formas, si lo fuera, qué importa. O sea que los Sony son superiores en todo, pero los cambias por estos. Muy lógico. Bueno, este lo puse nada más para mencionar algo que creo que mucha gente tiene que tener en cuenta. Y es la atención que le ponen al video. Si le hubieras puesto atención a este video, te habrías dado cuenta de que menciono que sí, los Sony son mejores en todo. Excepto en la comodidad. Y la comodidad es lo más importante para mí en unos audífonos que uso durante mucho tiempo. Con que suenen suficientemente bien y sean cómodos, chido. Así que mensaje para muchas personas. Pónganle atención a los videos antes de hacer ridículos. ¿Qué chafa tu reseña? Típica de la generación de cristal. Hasta del color de los LEDs te quejas. Si no te gustó la marca en uno, dos o tres productos, ¿por qué lo sigues comprando y reseñando? Te bloqueo. Tu ortografía está chida. Y yo voy a seguir comprando y reseñando lo que crea que a la gente le pueda servir, dándoles mi opinión honesta. Y si no estás de acuerdo, bueno, ya me bloqueaste. Desesperante ver cómo te distraes. Este vinilo tiene una canción que se llama X. Qué aburrido tu video porque el problema son tus orejas. No sabía que mis orejas hablaban, pero bueno. Esa laptop es buena para hacer trabajos, etc. A ver, de entrada. ¿Por qué ponen etc cuando solo han puesto un ejemplo? Tienes que tener más de un ejemplo para que el etc tenga sentido en el contexto de la oración. Se sobrecalienta porque no es apto para videojuegos. Qué analfabeto. Bueno, no necesito responder a esto. Dices solo mentiras. Y este comentario me gustó. Me gustaría saber en qué momento he dicho alguna mentira. Si alguien sabe, dígamelo aquí debajo en los comentarios para, a final de cuentas, asumir el error y tratar de corregirlo. Para eso estamos aquí. O sea que el móvil es malo porque parece que tiene tres cámaras traseras y según tu parecer solo hay uno. Un análisis completo y profundo. Qué duda cabe. Bueno, hice un análisis de todo el celular. Si te quedaste solamente con la idea de las cámaras traseras, a lo mejor el que piensa que es malo es otra persona. Ja, ja, ja. Ya conocía casi todas las aplicaciones. Haz buenos videos para la gente. Quírete un poco. Ojo, yo me quiero mucho. Y bueno, me extraña que tenga 5 likes, pero te respondí y tuve más likes que tú. Así que si de pelea de invadido se trata, gané yo. Se nota que no sabes de lo que hablas sobre el rendimiento. Yo juego Apex y Call of Duty al máximo sin lag. No sé qué hablas. No necesito reaccionar a esto. Amigo, es muy molesto el eco que se escucha en tus videos. Trata de resolver esto. Este es un comentario que es positivo. Es bueno. Es el único comentario de este tipo que hay en el video. Y lo quería poner porque si bien en su momento puede ser hiriente, tiene una crítica muy válida y muy realista que me incita a mejorar poco a poco. Gracias por este tipo de comentarios. Estos sí son chidos. Es excelente este reloj. Nada que decir en contra. Recomendadísimo. Solo que el dueño del canal no está a la altura de la discusión. Te reto a adivinar quién compró ese reloj y se sintió ofendido de que hablara mal de él en un video. Adelante. Adivínale, hermano. Bueno, eso fue divertido. Para alguien en algún lugar, espero. No, ya, en serio. Espero que te hayas entretenido, aunque sea un ratito leyendo aquí conmigo los comentarios en los que la gente me tira o le tira a mis videos. Y espero que hayas aprendido un par de cositas también. Yo también soy humano y también me equivoco. Y en medio de toda esta negatividad, hay algunas cositas que rascar que sí es información que puede ser valiosa. Detallitos o cositas en las que yo personalmente puedo mejorar. Así que seguiré trabajando para tratar de ser poco a poco mejor. Y gracias a todos por estar aquí, por estar viendo este video, por estar viendo todos mis videos y por estar suscrito si estás suscrito. De verdad me sorprendió que entre los cientos de miles de comentarios que tengo en todos mis videos, son pocos los comentarios negativos que hay. No debe de ser un porcentaje muy alto. Lo cual me anima y me motiva a seguir dándole duro para traerte información valiosa sobre productitos chidos. Y productitos no tan chidos. Así que si yo estoy todo menso y con estos comentarios tan negativos puedo sacar un punch para tratar de seguir adelante, tú que claramente eres mucho más capaz, ¿por qué no lo haces? Ve a romperla en la vida, hermano. En fin, eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya entretenido aunque sea un poquito y recuerda que si te gusta mi contenido, también puedes darte un rol por mis redes sociales y nos veremos en el próximo video.